A.B.Color, la principal referencia de noticias del Paraguay, cumple 50 años y detrás de tanto tiempo hay mucha historia que no solo se contó con la tinta impresa en las hojas de nuestro diario. Cada tapa, cada hoja de diario también esconde los sueños de un montón de gente, de ustedes que son noticia y de aquellos que las escribieron, de aquellos que madrugaron y madrugan para que todas las mañanas suenen las calles el nombre de A.B.C. como señal inequívoca de que una nueva jornada ha empezado. Desde el primer minuto de cada día, desde hace 50 años, estamos juntos y eso pasó porque hubo gente que creyó que era posible hacerlo. Estamos juntos, crecimos juntos, el mundo cambió, nuestro país cambió y necesitamos llevarte las informaciones desde distintas plataformas. Y así como vos nos posicionaste como el diario más vendido del país, pronto fuimos el medio digital paraguayo con más visitas y nuestras redes sociales lograron ser las que más seguidores tienen. Nuestra voz y la tuya suenan lejos desde A.B.C. Cardinal. Y desde ahora, te vamos a mostrar en vivo las imágenes que hoy son realidad. Lo que ocurre en la calle, lo que nos pasa, los grandes temas del país, aquello que a vos te importa, lo que vas a poder ver en A.B.C. TV. Un sitio periodístico donde encontrarás todo el contenido de lo mejor que sabemos hacer, dar noticias. A.B.C. TV es una plataforma audiovisual de noticias que desde señales de televisión y online te va a informar todo el día. Con tres grandes servicios informativos, primera desde las 5.30 de la mañana, mediodía desde las 12 y central desde las 19 horas. Pero además vas a encontrar diferentes contenidos, entrevistas, paneles de opinión, las voces de los más jóvenes y, por supuesto, la investigación a 360 grados. Para poder mostrarte todo esto, estamos trabajando y el compromiso es el mismo que ha sostenido esta marca de noticias por 50 años. Nuestro equipo es grande y se suma a una enorme estructura informativa, donde además de profesionalismo y muchas horas de trabajo y un gran compromiso. Una vez más, vamos a dar la cara y te vamos a informar. Nos vas a encontrar todos los días, con toda la información, en A.B.C. TV. Una vez más, como lo venimos haciendo desde hace tanto tiempo. Estamos juntos. Así como nos posicionaste siempre en el primer lugar, también estamos seguros que así como nos lees y escuchás, nos vas a ver.